Hola ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos acá a mi canal Crypto Play Game Donde constantemente les estoy trayendo juegos NFT para jugar y ganar dinero totalmente gratuito Aparte de también otras formas de poder generar ingresos Sin antes mencionarles que puedan ir a mi canal de Telegram y puedan unirse Para que entonces puedan participar en las diferentes iDrop que estoy subiendo constantemente Donde también se puede ganar dinero totalmente gratis y simplemente participando con nuestras redes sociales Así que bueno les quiero comentar también eso para que se puedan unir Y puedan entonces tener también esa oportunidad de quedar en alguno de esos iDrop Así que sin más nada que decir vamos con el video Bien les quiero mostrar acá un juego que está en beta Bueno de hecho ya la beta cerró La beta 2 acaba de cerrar Y es un juego llamado Beta Rus Es un juego totalmente gratuito Es muy parecido a lo que es Subway Surfer Bueno podría decirse en el sentido de que es de carreras o de competiciones Este corriendo Y tendremos que competir con otras personas Ya la segunda beta acaba de cerrar Hace muy poco Pero este es un juego que se espera este año Poder sacarle una buena rentabilidad de forma totalmente gratuita Si vamos a analizar lo que es un poco su página Vamos a traducir un momento Bien Acá nos dice entonces que es un juego de estrategia en tiempo real Son carreras por estrellas en este caso Beta Rus es un juego de carreras integrado en la web 3 En el que todos entonces los personajes van a correr Y van a ganar lo que es el peta token Que es el token del juego Si El peta token Es la moneda del juego Que luego vamos a poder cambiarla Por lo que es el MSU Que vendría siendo entonces La moneda de gobernanza del juego como tal La que después se va a tradiar O hacerle SWAT Por un estable coin Ya sea UST, BUS UST Entre otras Si nosotros vamos a estar entonces compitiendo Y vamos a estar ganando lo que son estos tickets Que luego lo vamos a poder cambiar por lo que es el peta token Y ese peta token lo vamos a poder cambiar por el MSU Si Estos tokens o este peta token lo vamos a poder ganar Si terminamos en las posiciones 1 Hasta el 4 Si Entonces Si nosotros quedamos entre esas posiciones De la carrera Entonces nosotros vamos a poder ganar lo que es el peta token Si Vamos a poder iniciar con un peta NFT Que es el personaje principal en el mundo de peta rus Y Estos personajes nosotros vamos a poder cambiarle lo que es Su casco Su cuerpo Vamos a poder entonces O mejorarlo Vamos a poder lo que es sus piernas La espalda dice acá La mano Eso es con el propósito De poder mejorarlo Y que obviamente Tenga mejoras habilidades O mejoras atributos Como dice acá Si nosotros queremos saber más información sobre el peta NFT O el juego como tal Tenemos aquí lo que es su Su white papers Si Lastimosamente está en inglés Pero podemos O lo tenemos aquí Para entonces poder entender un poco más Acerca de lo que es este proyecto Si Dándole aquí donde dice más información sobre peta Bueno nos envía hasta allá Hasta el Hasta el white paper Si Vamos a poder entonces ganar recompensas simbólicas en la carrera Como les mencioné más arriba Vamos a poder ganar lo que es el peta token Y cambiarlo por el token MSU Vamos a poder Criar lo que es NFT Para poder mejorarlo ¿Verdad? Ejemplo Fusionarlo Y Vamos a poder obtener mejores NFT Ya sean raros o épicos Si También vamos a tener esa Esa oportunidad en este juego En este aspecto Bueno hay solamente tres por ahora Que se llama Peta DemiPeta Y Pantabear 3D Son los 3 NFT Que por ahora hay Y que obviamente Como dice acá Cominsun Es que más adelante Van a salir entonces nuevos NFT Aquí tenemos lo que es el mapa vial En esta oportunidad Estamos en el Q1 ¿Verdad? Que dice sistema de cría El sistema de gremio Y el lanzamiento oficial del juego Que obviamente como ya cerró La beta 2 Va entonces a salir el juego oficial Todavía no mencionaba nada Pero Porque cerró creo que fue ayer o antier Pero muy pronto Entonces va a salir este juego Al aire Algo importante Algo interesante Acá Son Los socios que tiene acá Por ejemplo El BNBChain Tiene a Gate.io Tiene a Tofu NFT ¿Verdad? Que son empresas Que son realmente serias Tenemos lo que es también Su Marketplace Ya acá Que como pueden ver Ya tiene sus primeros NFT en venta Cada NFT vale 0.02 BNB ¿Sí? El ronda en ese precio Ya 0.025 BNB Es el precio de los NFTs En el Marketplace ¿Sí? Y si nos ponemos O nos vamos mejor dicho A lo que es su Twitter Vamos a estar entonces Vamos a estar enterados ¿Verdad? De las noticias Que van a ir saliendo próximamente Por ejemplo Ellos el 2 de febrero Mencionaron que ya su Ya faltaba un día Para cerrar entonces Lo que es su Beta 2 Y bueno Estamos esperando entonces Noticias Para que abran el juego Completamente oficial Así que es importante Estar En lo que es Unidos a sus redes sociales En este caso Twitter Para ir viendo El progreso Del juego Obviamente en la página También tenemos Lo que son Aparte del Twitter Tenemos lo que son Su Telegram Su Facebook Su Instagram Y su Discord En su Discord Obviamente Mantienen más información Informado a uno Porque Se habla directamente Con los administradores Y los moderadores Del juego Así que bueno muchachos Espero que puedan Estar al tanto De este juego Para poder sacarle Una rentabilidad Totalmente gratuita Así que hay que aprovechar La salida de este juego Sin más nada que decirles ¿Verdad? Les quería traer Lo que es Este proyecto Que está calientico Para poderlo aprovechar Y sacarle Ganancias Totalmente gratuitas Ya que Va a ser Este Gratis Sin inversión Así que bueno Si les ha gustado el video Déjenme un like Suscríbanse Al canal Síganme también En el canal De Telegram Y Nos vemos próximamente En otro video ¡Suscríbete al canal!